No, de hecho, seguro que alcanzamos a escuchar del sonido local, le están pidiendo a la gente que abandone. Pues sí, tendremos que esperar. Yo creo que Fernández Borbalán tiene toda la autoridad y tiene todos los elementos para ya terminar el partido. No, yo creo que ya lo terminó, pero además con estas acciones, aparte de perder, pues están y seguramente le están quitando la posibilidad a Villarreal de acercarse a zonas, a lugares de pepechante. Es una pena. Y además de todo, quedaba todavía algo de tiempo en el reloj, estaba en Villarreal, con alguna posibilidad al menos de pasar el juego. Y por esta tontería, ese sujeto al que, esperemos, no hayan visto las cámaras o no hayan señalado todas las autoridades, pues se ha suspendido el juego. Todo lo que provocó, viene el movimiento de toda la gente de Madrigal, y ya esa tribuna ha quedado sed y vacía. Es un acto mundial. Tiene que ser castigo. ¿Qué opinas, Vichel, de esto que estamos viviendo? Lamentable, ¿no?, lo que ha sucedido prácticamente al término del partido, el juego detenido en el Madrigal. ¿Por qué? Por esta situación, porque lanzaron una bomba de humo, una situación que, pues evidentemente provocó que la gente tuviera que abandonar el estadio. Esto, evidentemente, va a ser castigado y de manera fuerte por...